Son las dos UCI militares que se esperan en Soria. Esos vehículos cedidos por el Ministerio de Defensa ya han llegado y con personal propio. Recursos valiosísimos para echar mano en el Hospital de Santa Bárbara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tendremos dos semanas más de estado de alarma. Lo acaba de decidir Pedro Sánchez después de consultar al Comité Científico. Será hasta el día 26 de abril como ya se preveía. Y aunque seguimos lamentando muertes, hoy podemos darles una buena noticia. El número de fallecidos es el más bajo desde hace una semana. Ya llevamos cuatro fines de semana en casa, momento en el que Sanidad se plantea ahora sí recomendar a la población que use mascarilla. Aquí en Castilla y León también algo de esperanza. El número de altas supera el de ingresos a la vez que seguimos actualizando esas cifras de fallecimientos. La tragedia ataca, se ceba con 14 residencias de nuestra comunidad. El gobierno alarga durante dos semanas más el estado de alarma, por lo que el confinamiento se va a extender 15 días hasta el próximo domingo 26 de abril. Así lo ha decidido el presidente Pedro Sánchez en la reunión telemática de esta mañana con el Comité de Gestión. Esta es la segunda prórroga y tendrá que ser de nuevo aprobada en el Congreso. Bueno, esperamos que el presidente Pedro Sánchez comparezca en unos momentos para explicarnos y dar cuenta de esa decisión. Más cosas. Ya lo avanzó ayer el ministro de Sanidad. El gobierno estudia recomendar el uso de mascarillas a toda la población en contra de lo que se dijo en un primer momento. Ya lo hemos visto en países asiáticos y ahora podríamos ser nosotros los que las usáramos en el día a día. Marta Salas, consejería a la consejera de Sanidad, se le ha preguntado por ese asunto. ¿Qué es lo que ha dicho? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues hay varias opiniones con respecto al tema del uso de las mascarillas. Verónica Casado ha advertido hace unos minutos en una rueda de prensa que las mascarillas son una cosa que hay que dejarlas para aquellos que los necesiten. Que los verdaderos métodos de prevención son el confinamiento, la cuarentena y lavarse las manos. Algo que ya venía diciendo también la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad quienes recomendaban las mascarillas solamente para los enfermos por COVID-19, para aquellas personas que trabajaran con ellos y también para aquellos que padecieran síntomas. Pero como decías, el gobierno ya se prevé que anuncie en cualquier momento el uso masivo y generalizado de mascarillas. El gobierno prevé pedir el uso masivo de mascarillas. Estamos estudiando todo un conjunto de medidas, muy probablemente esta va a ser una de las medidas que vamos a recomendar. Mientras, Verónica Casado ha asegurado esta mañana que no es necesaria para todo el mundo. El utilizar mascarillas de manera generalizada no está indicado. Cuando no se tienen síntomas. La pregunta es si es recomendable el uso de mascarillas para todos los ciudadanos. Prudente y conveniente, sobre todo, no solo para protegerse lo mismo, sino para que aquellas personas que pueden estar infectadas de forma poco aparente, con una sintomatología muy leve o sin síntomas, no contagiaran a otras personas. El cambio de estrategia del gobierno podría estar basado en diferentes motivos. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha dado impulso a una nueva idea, y es que el nuevo coronavirus podría propagarse por el aire y no solo a través de la tos o el estornudo. Otro cambio de escenario es que ya ha comenzado el reparto de material sanitario a las diferentes comunidades autónomas. Y ayer mismo, Pedro Sánchez llevaba mascarilla en su visita a la fábrica de material sanitario en un almacén de Móstoles, en Madrid. Los vecinos de Soria salieron ayer a sus ventanas, no solo con aplausos, también con cazuelas, silbatos y hasta megáfonos. La plataforma Soria ya pidió a los sorianos que hicieran el ruido que fuera necesario para protestar contra la precaria sanidad que, se dice, está afectando de lleno a esa provincia. Bueno, pues allí en Soria ya han llegado los medios prometidos por el gobierno, directamente del Ministerio de Defensa, para aliviar al Hospital de Santa Bárbara. Nos vamos hasta allí en directo. Irene Rodríguez, cuéntanos. Buenas tardes. Sí, las dos ambulancias militarizadas ya están en Soria. Llegaron anoche y ahora su objetivo será trasladar a aquellos pacientes de la UCI que lo necesiten hasta las unidades de cuidados intensivos de hospitales de Valladolid o de Burgos. Con ellas han llegado además un equipo formado por dos médicos, dos enfermeros, dos auxiliares en atención sanitaria y dos conductores. Esta llegada ha sido fruto de las negociaciones entre el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el Ministerio de Defensa. Han llegado a Soria con el único objetivo de ayudar. La operación Valvis nos ha activado para hacer traslado de pacientes críticos desde Soria hasta el Hospital de Burgos o de Valladolid. Estos ocho miembros de la Brigada Nº 3 de Sanidad, con base en Zaragoza, se quedarán en la ciudad el tiempo que sea necesario. Ellos y también sus dos ambulancias de soporte vital avanzado. Estamos equipados con monitor desfibrilador, con un respirador, con bombas de infusión, todo el material necesario para hacer el traslado de un paciente crítico. En estas circunstancias excepcionales ellos también tienen que equiparse de forma especial. Mascarillas de protección, gafas, un traje completo que se suele llamar de buzo, de categoría 3, que tiene digamos protección frente a agentes biológicos, entonces limita un poco lo que es la operatividad a la hora de realizar las técnicas. Y son conscientes de que Soria tiene la dificultad añadida de las distancias. Son pacientes que necesitan tener una estabilidad para aguantar el traslado de esas características. De cualquier forma, su estancia servirá para proteger y reforzar la sanidad de la ciudad. Es probable que haya sido debido a los contagios que se produjeron poco antes de tomar la medida del confinamiento y en el momento en que algunas personas aprovecharon para preferir hacer ese confinamiento en su segunda residencia. Hay mucha gente también que tiene segunda residencia en Segovia, que son de Madrid. Bueno, pues persiste la polémica por la presencia de madrileños en algunas segundas residencias. En el real sitio de San Ildefonso, en Segovia, se encuentra nuestro compañero Nacho Saez. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Buenas tardes. Sí, aquí, como en muchos municipios de Castilla y León, se han refugiado numerosos ciudadanos de Madrid para pasar este estado de alarma. Se cree que pueden haber sido más de 5.000, aunque ya no es una percepción subjetiva, porque la Junta ha revelado que cerca de 4.000 trasladaron sus tarjetas sanitarias a nuestra comunidad en el mes de marzo. La declaración del estado de alarma provocó que numerosos madrileños se refugiaran en sus segundas residencias. En marzo trasladaron su tarjeta sanitaria a Segovia 775, 422 más que en febrero. Una situación que ha podido contribuir a la expansión de los contagios. El centro de salud de la Baja de San Ildefonso es uno de los que más casos de contagio ha detectado entre la población. Numerosos municipios segovianos han decidido tomar medidas para complementar la labor que realizan las fuerzas de seguridad en las carreteras para evitar el desplazamiento a las segundas residencias. Hay familias que se han vuelto a sus residencias habituales, como debe de ser, a Madrid principalmente, hay otras que se han quedado, pero que su comportamiento se puede decir que es responsable. Sin embargo, en localidades como El Espinar se ha elevado la tensión entre los propios vecinos. Apoyar a la gente que se quede en casa y que dejen de hacer vida normal si es que alguien que la está haciendo. A la posible propagación del virus se añade que el traslado de tarjetas sanitarias de Madrid a provincias como Segovia sobrecarga más una atención asistencial que ya se encuentra al límite. Desde Madrid escuchábamos ayer las declaraciones de su alcalde, José Luis Martínez Almeida, manifestaba su intención de llevar difuntos a otras provincias si la funeraria municipal se desborda. Samuel Senovilla, ¿cómo se ha recibido esta noticia en Ávila? Buenas tardes. Por el momento, desde las funerarias avulenses nos confirman que nadie del Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en contacto con ellos. Como señalas, en la jornada de ayer José Luis Rodríguez Almeida aseguraba que quieren llegar a acuerdos con las funerarias de las provincias límitrofes para dar servicios a las familias que han perdido a sus seres queridos siempre y cuando el servicio de la funeraria municipal de Madrid se desbordase. Por el momento, este servicio no está saturado, aunque en algunos casos las incineraciones están tardando hasta 10 días. Eso sí, el regidor madrileño aseguraba que por el momento solo se está tardando dos días en incinerar o inhumar a los difuntos. Todavía no han llegado a contactar con nosotros. Sí que es verdad que a principios de marzo, desde Isabel o Álvarez, estuvimos apoyando a Madrid, a la ciudad de Madrid. Con la situación tan crítica que se ha dado ahora en nuestra ciudad, pues no tenemos los medios para poder ir a ayudar a los compañeros de Madrid, porque la situación de Ávila también es muy preocupante. En algunas comunidades como Cataluña y País Vasco han denunciado los precios abusivos de las funerarias. En algunos casos cobran ahora hasta 2.000 euros más. El gobierno, no sin revuelo en el sector, ha congelado los precios y obligará a devolver las subidas desde el 14 de marzo. El ministro de Consumo se hacía eco esta semana de las denuncias de varias familias sobre el incremento de precios de los servicios funerarios. Hemos detectado que efectivamente algunas funerarias, es verdad que no todas, han aprovechado esta pandemia y este momento de dolor de muchos familiares en nuestro país para elevar de forma indiscriminada los precios, en algunos casos hasta 2.000 euros de adición. Una afirmación que el sector funerario niega. Son unas afirmaciones inexactas, no contrastadas y generalizadas. Estamos totalmente en contra de este tipo de prácticas. No tenemos constancia de que se haya emitido denuncia al respecto en la provincia de Valladolid ni tampoco en la comunidad autónoma en Castilla y León. Desde la Asociación Nacional de Servicios Funerarios Panasef, insisten en que ellos mismos solicitaron al Ministerio de Sanidad la regulación de los precios. Para dar mayor seguridad jurídica a las familias. Sin embargo, se conocen casos en los que las familias han tenido que pagar prestaciones innecesarias. El protocolo especifica que los cadáveres deben introducirse en bolsas sanitarias estancas biodegradables previamente desinfectadas, pero en ningún caso se necesitan ataúdes específicos. Sí que es cierto que en las cremaciones, además de homologados, tienen que ser ecológicos. Asociaciones y empresas niegan que se estén aprovechando de la situación. Piden que se reconozca su labor ya que en algunas provincias como Madrid, su trabajo se ha multiplicado incluso por cinco. Actualizamos los datos. La curva de contagios se eleva por encima de los 124.000 casos en toda España, lo que supone 7.000 más que ayer. En Castilla y León los casos superan los 8.000, pero hay una buena noticia. Sigue bajando el número de contagiados al día. El fin de semana se elevaba por encima de los 600 y hoy el dato es de 457. En nuestra comunidad, 847 personas han fallecido, pero el número de altas sigue siendo positivo. 2.331 personas ya se han curado. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha incidido hoy en los buenos datos. Uno de ellos es que el número de casos registrados por días va disminuyendo. Ha dicho que la presión sobre las UCI se va aliviando y que ya se han dado más altas que ingresos en nuestros hospitales. Es un aumento menor a días anteriores. Yo me complace ir diciendo día a día que esto es así. Los días previos estábamos en los últimos días en torno a un 7% y ahora estamos en un 5,8%. Entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas tenemos una buena noticia. Tenemos un balance de menos 120 pacientes. Esto quiere decir que está habiendo muchas más altas que ingresos. En cuanto al estado de las UCI en Castilla y León hay 351 camas ocupadas. Esos son 38 menos que ayer. Y la ocupación, podemos decirles, que ronda el 70%. 14 residencias de ancianos y personas con discapacidad acaparan el 70% de los muertos por coronavirus aquí en Castilla y León. Datos que podrían no ser del todo concretos porque, Mónica Murciego León, la protección de datos no obliga a las residencias privadas a divulgar cifras. Buenas tardes. Desde el 14 de marzo, 874 personas han fallecido en las residencias de ancianos o centros para personas con discapacidad de Castilla y León. De ellos, 335 son casos confirmados como positivos por COVID-19. El resto fallecieron con síntomas compatibles con el virus, pero no se les realizó el test. En el caso de las residencias de ancianos tuteladas por el Gobierno regional, como esta de Armonia, en León, donde ahora mismo hay un caso positivo y seis personas en aislamiento, las cifras alcanzan los 82 fallecidos y de ellos tan solo 25 son positivos. Con este escenario, la consejería confía en atajar lo antes posible el contagio en extensivo en los geriétricos de la comunidad, donde ahora mismo hay 8.500 personas mayores enfermos o aislados por coronavirus. Además, estudian las vías para que las familias se los puedan llevar a sus domicilios mientras dure la cuarentena aquellos que demuestren médicamente que son asintomáticos. Y otra buena noticia para Castilla y León. La Junta compró hace casi un mes un lote de respiradores a Estados Unidos y hoy, por fin, han llegado los primeros. De momento, 35 unidades. Marta Salas, volvemos contigo. Buenas tardes, pues así es. La Junta de Castilla y León ya adquirió el pasado 12 de marzo a Estados Unidos un lote de 100 respiradores. Después de una larga espera por problemas burocráticos, ya han llegado hoy los primeros. Han sido 35 unidades y serán distribuidas por las UCIs que más lo necesiten de Castilla y León. La Consejería de Sanidad ya ha dicho que en los próximos días se esperan que lleguen los 65 restantes. El gobierno de Turquía ha requisado en su capital, en Ankara, más de 150 respiradores españoles. Sí, van a quedárselos para atender a sus propios pacientes. Ese material lo había comprado el Ministerio de Sanidad junto con Castilla, La Mancha y Navarra por 3 millones de euros. Un revés diplomático casi delictivo para algunos líderes políticos que ocurre después de que Turquía nos hubiera enviado material por petición de la OTAN. Otros cargamentos sí que están llegando, afortunadamente. Este camión que ven con material sanitario era escoltado por la Guardia Civil hasta su destino. El Hospital de Vinalopó, en Alicante, por las provincias por las que ha pasado, ha repartido además unas 14.000 batas desechables en distintos hospitales. Hoy sábado se cumplen tres semanas desde que comenzó esta tediosa cuarentena. Hay una teoría en psicología que dice que 21 días es el tiempo que necesitan las personas para crear un hábito. Quizá algunos de ustedes ya lo hayan puesto en práctica. El cirujano plástico Maxwell-Matz llegó a la conclusión en los años 60 de que sus pacientes tardaban 21 días en acostumbrarse a su nuevo aspecto. El mismo tiempo que las células madre necesitan para diferenciarse nuevas neuronas en el cerebro y los días que dura el biorritmo emocional, según algunos investigadores. A esto se le conoce como... La teoría de los 21 días. La cual expone que se necesitan tres semanas para adquirir un hábito. Pero establece un mínimo. Es decir, no a los 21 días se produce la habituación, sino a partir de esos 21 días es cuando se puede empezar a producir este fenómeno de la habituación. Precisamente hoy el calendario marca el fin de la tercera semana de cuarentena. A partir de este momento sí se producen ya fenómenos de habituación. Y esta nueva habituación puede hacer o favorecer que también nos habituemos al periodo de cuarentena o de confinamiento que estamos viviendo. Se necesiten 21 días o 30, lo que es seguro es que ahora nos sobra tiempo para adquirir buenas costumbres como comer saludable, hacer deporte o leer. Para ello les recomendamos seguir estos pasos. Pues lo primero es pensar en qué hábitos tenemos que o queremos incorporar a nuestras rutinas y a continuación priorizar. Lo siguiente sería llevarlos a cabo siempre bajo un mismo horario y circunstancias estimulares que faciliten una habituación más temprana. Y por último... Registrar los avances que realizamos. Para así evaluar los problemas que hemos tenido y poder solventarlos en los próximos días. Los farmacéuticos están muy expuestos a este virus. En Castilla y León se han contagiado ya 50 profesionales y 8 han muerto en toda España. Desde el inicio están extremando como pueden las medidas de seguridad para evitar así nuevos casos. Nacho Blanco. Son básicamente medidas preventivas que se centran en el uso de guantes y mascarilla, que no es poco. En la mayoría de establecimientos se han incorporado además mamparas de seguridad. También se recuerda a los clientes la conveniencia de guardar un metro de distancia y donde se puede, se diferencian los caminos de entrada y salida a las farmacias. Toda precaución es poca para evitar contagios y más en lugares donde hay un elevado tránsito de gente, como son hoy las farmacias, donde ya han tomado medidas. Como poner mamparas, utilizar mascarillas si éramos capaces de conseguirlas, guantes, lavar las manos, establecer turnos de seguridad en las farmacias, establecer las distancias entre los pacientes y con los pacientes para evitar los contagios. No obstante, reconocen que no siempre es fácil encontrar este material. Está habiendo muchísima especulación con los precios de productos tipo termómetros, guantes, mascarillas y geles, que es lo que más necesario es en estos momentos. Estamos completamente en contra de la especulación y se pide también al gobierno que por favor que controle un poquito los precios. Y aunque son conscientes de que otros profesionales son prioritarios a la hora de recibir el material. En el momento que haya esa disponibilidad de material, pues que también se haga llegar a los farmacéuticos, que como sanitarios también necesitamos tenerlos a mano. A pesar del riesgo y de los más de 50 contagios registrados ya en la región, los farmacéuticos seguirán al pie del cañón, velando por los pacientes. En el Bierzo, enfermeras y miembros de Protección Civil están llevando medicamentos hasta casas particulares. Lo hacen para evitar desplazamientos de muchos pacientes en un trabajo de coordinación y de solidaridad. Los voluntarios de Protección Civil del Consejo Comarcal cargan los vehículos todoterreno con las medicinas que repartirán por toda la geografía del Bierzo en el hospital. Se trata de un servicio que prestan de lunes a viernes con dos rutas programadas para cada día. Conseguir que los pacientes más vulnerables, que son los que vienen al hospital a recoger su medicación y no lo pueden hacer en la oficina de farmacia, pues que tengan la posibilidad de quedarse en casa. Los equipos formados por conductor y enfermera recorren la totalidad de la geografía del Bierzo en un trabajo de logística en el que todos aportan. Nosotros, pues, acercar a la medicación a los pueblos, a pueblos muy lejanos. Los pacientes lo están agradeciendo muchísimo. Es una satisfacción muy grande para nosotros, que nos está costando mucho trabajo montarlo, porque esto es como un Amazon farmacéutico. Alberto Prieto y Lusos Aureo Voluntarios de Protección Civil están orgullosos del trabajo. Eso es lo más importante. La gente lo nota, lo agradece. En la agrupación estamos orgullosos de que la Junta nos haya encargado este servicio. Todo el personal del hospital reconoce que están siendo días durísimos y muy complejos, pero también que la moral está alta en todos los profesionales que no van a escatimar esfuerzos en la atención a toda la población. Los familiares que tengan a personas ingresadas en el hospital van a poder recibir atención psicológica. Una medida que ha puesto en funcionamiento Cruz Roja en Segovia ante la demanda que surgió en el hospital. Se ofrece por teléfono de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Hay 80 voluntarios trabajando a pleno rendimiento. Han atendido casi un centenar de llamadas estos días. La idea es un servicio de atención psicológica para situaciones que vivan estas personas y que no sepan cómo manejar. Es cierto que esta intervención forma parte del plan de Cruz Roja Responde que se puso en marcha al comienzo de esta crisis del coronavirus en el que ya se han atendido a 160.000 personas. Y en esa misma provincia, en Segovia, la empresa Mundo Laboral, en la que trabajan mujeres del medio rural, ya había fabricado casi 50.000 mascarillas. Pues bien, esta semana han cambiado, ahora confeccionan batas. Han entregado casi 2.000 unidades al Hospital General entre las 350 mujeres que colaboran también con ASPACE, con la entidad de parálisis cerebral. El coronavirus le ha permitido a Béjar, en Salamanca, recuperar su apelativo de ciudad textil. Hay más de una treintena de personas de diferentes talleres implicados en elaborar material sanitario de alta calidad, como mascarillas o batas gratis, gracias al uso de un nuevo material. A Béjar vuelve el ruido de talleres, la actividad intensa vinculada al textil. Con motivo de la crisis del COVID-19, un grupo de personas se puso en marcha para elaborar mascarillas de forma solidaria. Pero el reto era hacerlo con materiales que garanticen la máxima protección a los sanitarios. Nunca habíamos hecho mascarillas, realmente no sabíamos qué tejido emplear. Esas muestras se llevaron a verificar a Salamanca y nos dijeron que no estaban aptas para el personal sanitario. Entonces paramos hasta que empezamos a fabricar las mascarillas ya con el material que está homologado y que puede ser válido para esto. Enseguida, varios talleres se suman a la iniciativa. La dificultad era encontrar el material, que se localiza gracias a un proveedor chino. Conseguimos un material que se llama polipropileno 100%. Gracias a ese material hicimos unas pruebas, las mandamos a Sanidad y ellos fueron los que después nos dieron el visto bueno y nos dieron el ok para que pudiéramos empezar a producirlo. Así se está trabajando en la elaboración de productos sanitarios de calidad que recuerdan a Béjar lo que siempre supo hacer. Quien sabe, una esperanza de que cuando esto pase el textil pueda volver a Béjar ahora que estos productos parece que tendrán la consideración de estratégicos para el país. Bueno, con solo 10 años se ha convertido en el fabricante de pantallas protectoras más joven de Burgos. Ahí lo tienen, se llama Iván y gracias a la impresora 3D que le trajeron los reyes, ha fabricado 20 pantallas que ha entregado a Protección Civil. Realizar una sola le lleva unas 4 horas, ya está preparando 20 nuevas para la próxima semana. Yo ya sabía hacerlo porque me lo trajeron hace 2 años y tengo práctica y es solo mandarte el diseño, tú lo metes en la impresora y ya está. Y ella se lo imprime. Pues las siguientes 20 es a lo mejor dentro de una semana. Y de casas particulares a conventos que se reconvierten en fábricas improvisadas. Es el caso de las Madres Dominicas y Carmelitas de Segovia, donde sus hermanas han realizado más de un millar de pantallas para el Hospital de la Ciudad. Estas monjas de clausura no lo han dudado ni un momento a la hora de ayudar a fabricar máscaras protectoras para los sanitarios del Hospital de Segovia. Durante unos días han sustituido la labor artesanal que las caracteriza por el montaje de protecciones frente al COVID-19. Abrieron su corazón, vieron la necesidad. Se refieren a las dos amigas que les dieron la idea y el diseño y les han abastecido del material para que ellas se pusieran manos a la obra. Ya han entregado a los sanitarios 1.200 de estas pantallas y en cuanto tengan más encargos reanudarán la producción. Ya que el virus no se para, nosotros no nos podemos parar. Esto se pondría así para evitar la salpicadura del paciente que pueda estar tosiendo o escupiando. Desde prácticamente el otro extremo del país, sus compañeras sevillanas también ofrecen su ayuda a los sanitarios. Rezos que se solicitan por correo electrónico. Queremos haceros llegar nuestra compañía y nuestra oración, en concreto por cada uno de vosotros. Porque cualquier gesto suma a la hora de colaborar con los sanitarios que están dando su vida con el fin de que nos curemos. Y estos son los aplausos de la policía local de Toro, en Zamora, que ha querido agradecer la labor que realizan los trabajadores de la fábrica Siro, de esa localidad. Un emotivo homenaje de agradecimiento a todas las personas que tienen que salir para seguir trabajando y que no falten alimentos. Ponferrada ha habilitado el albergue de peregrinos San Nicolás de Flué. Lo hace para acoger a las personas sin hogar y que puedan pasar allí estos días, después de que se llenara el hogar del transeúnte, donde van, donde permanecían antes. Completo desde el primer día que el gobierno decretó el estado de alarma, hablamos a la puerta del hogar del transeúnte de Ponferrada, en el que conviven de forma ejemplar 16 personas hasta el momento en un extraordinario ejercicio de responsabilidad. Confinamiento de gente acostumbrada a recorrer durante horas las calles de la ciudad y que ahora no pueden hacerlo y que se someten a la misma disciplina que cualquier ciudadano. Este hogar del transeúnte de Ponferrada está lleno, pero la policía local tiene localizadas a otras personas. Nos informan que son menos de una decena que también quieren retirar de las calles, por lo que se habilitan las condiciones del albergue de peregrinos San Nicolás de Flué. En este momento, sin ninguna actividad, para que puedan alojarse en él. Hay que buscar otro lugar. Y viene ahí la idea de decir, bueno, el albergue de peregrinos está vacío, porque desde que se decretó el estado de alarma, evidentemente, el camino está cerrado, ya no hay peregrinos, y allí queda aquella instalación, pues llevémoslos allí. Con repartos a domicilio ayudan a los mayores en Prado Luengo, en Burgos. Allí la población es de edad avanzada. Y esta tienda que van a ver se presta gratuitamente a acercarles los productos de alimentación hasta sus casas. Ya reparten por toda la provincia. Desde que comenzó el estado de alarma, la tienda de alimentación El Nido de Prado Luengo, en Burgos, realiza este gesto a diario. Hacen cientos de pedidos y trabajan hasta más de 14 horas, con el fin de que a sus clientes habituales no les falten alimentos de primera necesidad. Lo hacen en solidaridad con el pueblo y como reconocimiento a los que han confiado en ellos, durante tantos años ahora ellos confían en que esta pandemia pase lo más rápido posible y no afecte a los más mayores de estas localidades cercanas. El compañero llevamos tres semanas, 14 horas diarias, haciendo lo que podemos de corazón y llevando, si una mujer necesita una caja de leche, dos sobres de sopa, tres pimientos, no obligamos a nadie a que sean pedidos, ahora, esta semana lo que hemos hecho es procurar que sean pedidos semanales. Los pueblos de Castilla y León que lindan con Portugal están sufriendo gravemente la crisis provocada por el coronavirus. El cierre de fronteras ha provocado que su actividad económica y comercial se vea muy reducida. En Fuentes de Oñoro, en Salamanca, allí está Lidia Bartolomé. ¿Cómo es la situación? Pues la situación es terrible. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. O eso al menos es lo que nos cuentan algunos de los empresarios de Fuentes de Oñoro. Este pueblo fronterizo con Portugal ha visto como su actividad económica se ha visto reducida en un 90% desde que el pasado 17 de marzo se cerrarán las fronteras. La peor parte se la está llevando las gasolineras, pero también las tiendas de alimentación y de productos básicos, que incluso muchas de ellas se han visto obligadas a cerrar. Hay que recordar que estos pueblos fronterizos, la mayoría, viven del comercio y de los servicios que prestan a viajeros, tanto de Portugal como de España. Aquí, en Fuentes de Oñorol, el 70% de la clientela es portuguesa. La verdad es que está resultando realmente horroroso. Tenemos bajadas de ventas de más del 75%, 80% de bajada de ventas en los supermercados. Ya hay tiendas, bastante tiendas cerradas. Y en la gasolinera, pues bueno, las gasolineras están al 90% de lo que eran. O sea, que una pasada. Desde la Consejería de Empleo llueven críticas al decreto impuesto por el Gobierno Central en materia de trabajo. Germán Barrios ha hecho pública la respuesta de la Administración Central a la petición de la Junta de una financiación extraordinaria. Se vacía de competencias en materia de políticas de empleo relacionadas con las cuotas de formación a las comunidades autónomas. Y se detrae de nuestra comunidad autónoma 80 millones de euros. Más del 50% de la financiación que teníamos las comunidades autónomas. Y todo esto sin consensuar dentro de la conferencia sectorial. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Vamos con los deportes. Tercer fin de semana de confinamiento por la crisis del coronavirus. Y cada vez, Javier Mardones, muy buenas tardes. Hay más deportistas que logran reinventarse, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A lo largo de estas tres semanas de confinamiento debido a la crisis del coronavirus, hemos visto cómo muchos deportistas de Castilla y León han tenido que cambiar sus hábitos para poder entrenar y mantenerse en forma. Hemos visto, por ejemplo, a aldetas, a corredores de montaña, a futbolistas, a tenistas. Todos ellos lo tienen bastante complicado, pero si alguno de ellos lo tiene especialmente difícil son, por ejemplo, los ciclistas. Por eso, nosotros hoy nos vamos a ir hasta Aranda de Duero para ver cómo entrena y cómo ha cambiado estos entrenamientos una de las ciclistas más prometedoras del panorama nacional. Nos estamos refiriendo a la ciclista arandina Sara Martín. No es fácil cambiar esto, por esto otro. Sin embargo, la joven ciclista arandina Sara Martín se ha sabido adaptar a las peculiares circunstancias de estos días tan complicados para todos. Al final la motivación es lo esencial y la mantengo. Y creo que si haces algo que te gusta, se lleva mucho mejor. Además, en casa también tengo otros dos ciclistas que son mi padre y mi hermano. Y mutuamente nos ayudamos y nos animamos. Seis días de rodillo a la semana unidos a varias sesiones de fuerza y trabajo de core sirven a la futura estrella del ciclismo español para mantenerse en forma. Sí que permite mantener la forma o no perderla del todo. No podemos fijar ningún objetivo ni ninguna fecha en concreto. Lo importante ahora es seguir entrenando con ganas y dar prioridad a la salud. Una madurez que se demuestra también en la valoración que nuestra protagonista hace de la controvertida decisión de mantener las fechas para que se celebre el Tour de Francia. Muchos de los ciclistas que podrían estar disputándolo, como italianos, franceses o españoles, no estarían en igualdad de condiciones frente a otros ciclistas de otros países en los que sí que se les permite todavía entrenar en carretera. Así que no me parecería una lucha justa ni de espectáculo. Un mensaje que se suma a un último que a día de hoy, sin duda, es con el que realmente hay que quedarse. Como en el deporte, esto es un trabajo en equipo. Juntos lo vamos a conseguir. Todos tenemos a nuestro alrededor personas vulnerables. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Quédate en casa. 14 horas y 55 minutos tardó el Benaventano Luis Mi López en correr 101 kilómetros. Me están diciendo que tenemos ahora mismo la comparecencia en directo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se está dirigiendo a los españoles. Lo escuchamos. Con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Cuando nos llamamos unos a otros, hemos recuperado una fórmula de saludo que había caído en desuso. Y lo primero que hacemos es preguntarnos qué tal estamos, cómo nos encontramos, si nuestros familiares y amigos están bien. Porque todos somos plenamente conscientes de que la salud y la vida están en riesgo. Por eso, mi primer pensamiento y mis primeras palabras, como vienen siendo habitual a lo largo de estas comparecencias, mis primeras palabras son de aliento a las personas que tienen a alguien cercano, enfermo. Unas palabras de firme apoyo a los que están luchando contra la enfermedad y, sin duda alguna, también de profundo consuelo a los familiares y a los amigos de quienes, desgraciadamente, hayan perdido la vida sin que ni siquiera hayamos podido darles el último adiós. Tal y como anuncié en mi última comparecencia esta semana, nos aguardaban las horas más oscuras, las horas más duras, las horas más amargas. Cada día nos trae un parte sobrecogedor con la cifra de los fallecidos. Son ya 11.744 vidas arrebatadas, a menudo de manera cruel, en completa soledad. Las cifras diarias de fallecidos nos conmueven y también nos aturden, pero no son las únicas que llegan. Y me gustaría también subrayarlo, no son las únicas que llegan. Hoy sabemos que estas tres semanas de aislamiento y de sacrificio colectivo están rindiendo sus frutos. Han servido, por ejemplo, para disminuir la propagación del virus, que hace tres semanas se expandía diariamente por encima del 20% y que hoy está, afortunadamente, en un 6%. Han servido también para contener la avalancha sobre nuestros hospitales que ingresan hoy a diario menos pacientes que hace dos semanas, aun siendo todavía un número bastante considerable, y han servido también para ver cómo se multiplicaban las altas, que ascienden ya a más de 34.000 pacientes, una proporción altísima, una proporción altísima de personas que, al abandonar entre aplausos los hospitales para reintegrarse a sus hogares, nos recuerdan que la victoria es posible y, además, que está cada día más próxima. Y estas semanas de descomunal esfuerzo colectivo también han servido para algo muy importante, y es para salvar vidas. Hasta hoy, ya decenas de miles de vidas que el virus se hubiese cobrado sin la labor, sin duda alguna impagable de los sanitarios y el respaldo de todo el país, cumpliendo de manera ejemplar, no me cansaré nunca de decirlo, las medidas de reducción de movilidad que hemos adoptado. Justamente estas eran las metas que perseguíamos cuando hace tres semanas decretamos la máxima protección, que incluía el aislamiento, y cuando hace una semana, por un lado, acordamos mantener todas las actividades esenciales y, por otro, hibernar el resto de la actividad económica a un nivel similar al de un fin de semana. Frenar la propagación del virus, contener la avalancha en los hospitales, sobre todo en las UCIs, curar enfermos y salvar vidas. En medio de la consternación y del dolor por las pérdidas, hemos logrado entre todos un primer avance, y me gustaría subrayarlo y reconocerlo, un primer avance. Mirad, comparecí para anunciar la urgencia, comparecí también para anunciar el estado de alarma, lo hice de nuevo para advertir del crecimiento de la curva y de los días más duros y crueles que hoy, desgraciadamente, estamos viviendo, y cada vez que me comuniqué con vosotros y con vosotras solicité lo mismo. Solicité sacrificio, resistencia y moral de victoria para derrotar al virus. Hoy me corresponde comparecer de nuevo para anunciar que los datos que los expertos facilitan al gobierno pronostican que en estos días, una vez superado el pico de propagación del virus, estamos en condiciones de doblegar la curva de expansión de la epidemia. Transmito este mensaje, por supuesto, con la prudencia exigible en medio de una guerra nunca antes librada. Todos nosotros, y nosotras, como el resto de países del mundo, estamos aprendiendo cada día, y lo tenemos que hacer de manera humilde. La ciencia no dispone aún de todo el conocimiento para frenar el COVID-19, pero el único conocimiento lo tiene la ciencia, y es gracias a ella como tenemos que guiarnos y tenemos también que tomar las decisiones desde los responsables públicos. Doblegar la curva, dejar atrás el pico, era el primero de los objetivos que fijamos en esta contienda contra el virus, y estamos cerca de alcanzarlo. Y ahora toca de nuevo implorar a todos y a todas otra vez sacrificio, resistencia, moral de victoria para acometer las siguientes tareas de esta lucha. El siguiente objetivo dentro de esta primera etapa, en la que seguiremos aún unas semanas más, es reducir aún más la propagación, hacer descender los contagios todavía más y de manera más acusada, hasta un punto en el que los nuevos enfermos sean menos que los nuevos sanados y los hospitales, en consecuencia, recuperen poco a poco su capacidad plena y dispongan de todos los recursos humanos y materiales que necesitan para atender a los enfermos del coronavirus, pero también al resto de pacientes que padecen otro tipo de patologías, de enfermedades y que han quedado postergados como consecuencia del combate que estamos liberando contra el COVID-19. Y para alcanzar ese nuevo objetivo necesitamos algo más de tiempo y necesitamos sobre todo mantener ese esfuerzo colectivo que ha dado ya los primeros resultados. Por eso, siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos, que asesoran al Gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. Nuevamente solicitaremos al Congreso de los Diputados la prórroga por dos semanas. Con todas las cautelas, creemos que es el tiempo que necesita nuestro sistema de salud para recuperarse. Es el tiempo que necesita nuestra sociedad para mantener a raya al virus e iniciar la desescalada. La declaración del estado de alarma hace tres semanas incluía medidas muy duras, lo he dicho en todas las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de poder dirigirme a vosotros y vosotras, medidas muy duras, que restringían la libertad de circulación y que resultaban indispensables, como ha demostrado el tiempo, para contener la progresión de la enfermedad y reforzar nuestro sistema de salud pública. Necesitamos mantener esas medidas dos semanas más. La declaración del estado de alarma permitía una movilización excepcional de todos los recursos disponibles para mitigar los efectos de la pandemia. Necesitamos mantener esas medidas dos semanas más. Comprendo lo difícil que resulta prolongar aún dos semanas más este esfuerzo y este sacrificio. Lo comprendo. Son días muy difíciles para todos. Días que ponen a prueba nuestra paciencia al aislarnos en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. Días que ponen a prueba nuestra serenidad ante la incertidumbre sobre el futuro. Días frenéticos para muchos de nosotros, también obligados a actuar y tomar decisiones que jamás habíamos imaginado. Inquietos, además, por la suerte de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de los familiares enfermos. Para muchos son los días más difíciles de nuestra vida. Pero tras estas últimas semanas, tan intensas que nos han parecido eternas cuando las íbamos atravesando, tenemos varias nuevas certezas que antes desconocíamos, porque ya vamos conociendo al adversario que tenemos enfrente. Hemos comprobado, por ejemplo, que en esta guerra contamos con una primera línea de defensa a la vez competente y sensible, que son los compatriotas capaces de batirse en condiciones extremas y atender cada enfermo, cada enferma y defender cada vida. Y de celebrar cada curación como si fuera un triunfo, porque lo es. En segundo lugar, hemos comprobado en cada uno de nosotros y nosotras y en todo nuestro país, en todos y cada uno de los territorios, una reserva de energía y de solidaridad que algunas veces había puesto en duda, que desconocíamos, en momentos críticos que también ha sufrido, no de esta envergadura, nuestra propia sociedad. Sabemos que ya somos capaces de luchar, que somos capaces también de sacrificarnos y que somos capaces también de hacerlo unidos, con disciplina. Y también hemos comprobado que podemos lograrlo, que podemos arrancar victorias al virus, que podemos doblegar la curva, que podemos aliviar hospitales y salvar miles de vidas como estamos haciendo. Son enseñanzas que refuerzan nuestra confianza para completar esta primera etapa y para hacer descender aún más la curva de contagios hasta mantener a raya al virus, que es lo que todos añoramos y deseamos. De manera inmediata, una vez sobrepasado el pico, apenas dobleguemos la curva, debemos estar listos para lo que dicen los expertos que se llama la desescalada, que es en definitiva una transición para regresar a nuestra cotidianidad, cuando se inicie el descenso de la curva de contagios. Si la subida ha sido dura, ha sido despiadada, tampoco nos llevemos a engaño. No será más suave el descenso. No podemos permitirnos relajar la atención ni tampoco el instante. Tenemos que seguir adelante con la misma disciplina, con la misma solidaridad, responsabilidad y con la misma tenacidad. Con la misma tenacidad. Precipitarnos, relajarnos, desunirnos justo ahora tendría un resultado peor que devolvernos al punto de partida porque desencadenaría una segunda ola que nos golpearía cuando nuestras resistencias están, reconozcámosla, más debilitadas y nuestras fuerzas están, en consecuencia, más mermadas. Y una vez alcanzado plenamente el objetivo de esta primera etapa de lucha contra la pandemia, una vez descienda claramente la curva y tengamos controlada la difusión del virus, se abrirá un nuevo escenario, que es una segunda etapa que será la del regreso progresivo, esa transición a la cual antes hacía referencia hacia una nueva normalidad social y, en consecuencia, también hacia una reconstrucción de nuestra economía y también del impacto social que está teniendo en forma de pérdida de empleo y de destrucción de tejido productivo esta pandemia. Quiero anunciaros que, desde hace semanas, el Gobierno de España, como ya dije en algunas otras comparecencias, está pensando en el medio plazo, está pensando en qué hacer durante las próximas semanas cuando ya hayamos doblegado la curva y, en consecuencia, ya hemos cumplido con la primera etapa de la lucha contra el COVID-19. Quiero anunciaros que, desde hace semanas, hay un equipo específico de epidemiólogos, de tecnólogos, de profesionales del máximo nivel de distintas disciplinas que está trabajando en la elaboración de un plan para reanudar progresivamente la actividad económica y social a la vez que se mantiene a raya la propagación del virus mediante la protección individual y también la colectiva. Resulta evidente que la victoria total sobre el virus que ponga punto y final a la pandemia solo llegará con una vacuna o con un tratamiento eficaz que, desgraciadamente, se va a demorar todavía unos meses en estar disponible. Es verdad que la comunidad científica a la cual quiero rendir un homenaje y también la comunidad investigadora, la humanidad en su conjunto está volcando y desarrollando muchísimos ensayos para ver si podemos encontrar estos remedios parciales o totales al COVID-19. Pero hasta ese momento nos hallaremos en la segunda etapa en la que nuestra vida se va a desenvolver a la vez que ponemos en marcha medidas necesarias para mantener a raya la epidemia. El plan que se está ultimando y que será adoptado en función de la evolución de la pandemia comprende, primero, medidas, pues, lógicamente, de higiene tanto individual como colectivas. En segundo lugar, las acciones sanitarias de detección y de atención a aquellas personas que, desgraciadamente, sean infectadas por el COVID-19. Y, finalmente, también iniciativas tecnológicas de control y de seguimiento de la epidemia. También en esta segunda etapa deberemos emprender lo que me habéis escuchado en otras comparecencias y es la reconstrucción, el relanzamiento de nuestra economía y de nuestro sistema productivo. Yo quiero rendir un homenaje y un reconocimiento público tanto a los trabajadores y trabajadoras como a los autónomos y también a la economía social y al conjunto de empresarios y empresarias que están aguantando este tirón, que quieren mantener abiertos sus negocios, siguiendo, manteniendo los empleos de muchos trabajadores y trabajadoras y ese reconocimiento lo sentimos como propio y así lo hacemos público desde el Gobierno de España. Hasta ahora, lo que nos hemos hecho ha sido concentrar todos nuestros esfuerzos en amortiguar el bestial, si me permitís esta expresión, el bestial impacto económico y social sin precedentes de la emergencia, proporcionando ayudas y políticas de renta a las familias afectadas y también soporte a las empresas. Pero en esa fase de reconstrucción deberemos reactivar también todos nuestros recursos productivos y amparar a las personas y a las familias más vulnerables para que el COVID-19 nos sume a la estela de víctimas civiles a las cuales siempre rendiremos honor y tributo una legión de víctimas sociales. En esta emergencia, lo he dicho en muchas ocasiones, nadie quedará atrás. Podéis estar seguros, nadie va a quedar atrás. Y también en ese propósito, pues nuestra fuerza vendrá de la unión y será preciso concitar la máxima unidad entre los empresarios y los trabajadores, propiciando e impulsando el diálogo social, entre las administraciones a las cuales quiero rendir también ese tributo, ese reconocimiento en circunstancias tan complicadas, no solamente del Gobierno de España, sino también de los gobiernos autonómicos, de los distintos territorios que están volcando todos los recursos y todas sus capacidades para vencer al COVID-19. Desde la comunidad más grande hasta la comunidad más chica, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o también desde la gran ciudad, como es Madrid, en donde me hallo, hasta el pequeño municipio, el más pequeño de nuestro país, todos estamos apelando a esa unidad y estamos remando en la misma dirección. Y esa unidad también se tiene que dar entre las fuerzas políticas y también del mejor talento de nuestro país para la tarea de relanzamiento y reconstrucción que necesariamente vamos a tener que abordar cuando definitivamente venzamos a la pandemia. Deberemos pasar a una unidad, sin duda alguna, mucho más fuerte y más compacta. Deberemos pasar del qué pueden hacer los demás por mí al qué puedo hacer yo por los demás. Algo que ya hizo nuestro país hace más de cuatro décadas. En eso que saben sobre todo los ciudadanos más veteranos, los de más edad, que son los pactos de la Moncloa, cuando logró conjurar gravísimas amenazas de nuestra economía y también de nuestra democracia. Necesitaremos unidad dentro, pero también unidad en Europa. Porque todos los países precisaremos contar con el pleno apoyo europeo para asegurar la liquidez de nuestras economías, para respaldar las deudas que nos veremos obligados a contraer y para poner en marcha un verdadero plan Marshall de reactivación a escala continental de nuestra economía. Europa surgió como consecuencia de las lecciones que sacamos después de la Segunda Guerra Mundial. Europa tiene que sacar una lección también de esta pandemia, la primera pandemia global que sufre el mundo y que está azotando con particular incidencia al conjunto del continente. Europa no puede fallar esta vez. Es la hora de que Europa proteja a los europeos frente a esta calamidad, a esta desgracia que estamos sufriendo. Europa se ha resistido durante demasiado tiempo a dar pasos para avanzar en una responsabilidad compartida. Esta es la actitud y la propuesta que trasladaré a mis colegas en el próximo Consejo Europeo. Lo que estamos haciendo a todos los niveles, yo también con el resto de líderes europeos. Ser conscientes de que esta es una pandemia que afecta al conjunto de la humanidad, que afecta a Europa y que en consecuencia no podemos dar respuesta solo y exclusivamente desde los Estados-nación. Tenemos que darla desde un punto de vista solidario común. Y yo estoy convencido, convencido de que aquellos gobiernos más reticentes al final serán conscientes de que para salvaguardar y fortalecer y dar incluso una gran oportunidad a ese refuerzo de este proyecto común que se llama Europa, también de esta desgracia podemos sacar lecciones y podemos avanzar. Pero antes de iniciar esta segunda etapa, la de la reconstrucción a la cual antes os hacía referencia, evidentemente nos aguardan aún varias semanas de restricciones pues muy estrictas en las que cada cual deberemos seguir cumpliendo con nuestra misión. ¿Qué os pedimos a las familias? Pues permanecer en casa. Y así lo habéis hecho. Os pedimos a los pequeños, a los más jóvenes seguir con el estudio, mantener el contacto con vuestros profesores, colaborar con vuestros padres, lo habéis hecho. Os hemos pedido a los jóvenes también contener el ímpetu, proteger a los mayores, lo estáis haciendo. Os pedimos a los mayores mantener la distancia, protegeros, y así lo habéis hecho. Os pedimos a los profesionales sanitarios, militares, policías, transportistas, vigilantes, limpiadores, agricultores, productores, hombres y mujeres, que sustituirais nuestro país en los peores momentos de nuestra democracia y lo estáis haciendo con tesón y con una enorme dosis de humanidad. Os pedimos a los científicos, a los expertos, asesoramiento, consejo para actuar a los responsables políticos y se les pidió también a los investigadores para mejorar los tratamientos y dar con una cura. Y lo estáis haciendo con empeño. Os pedí también como presidente del gobierno personalmente a todos y cada uno de vosotros y vosotras, a cada persona que no cedierais al miedo, que no cedierais tampoco a la mentira, a los bulos que corren y muchos, desgraciadamente, en la sociedad en la que vivimos, que no cedierais tampoco a la rabia y no puedo estar más agradecido por lo que estáis haciendo. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta sociedad y de este país. Cuando cada día nos asomamos con esperanza a ventanas y a nuestros balcones, lo hacemos para aplaudir a quienes combaten por nosotros y nosotras en primera línea. Y quiero contar que cada vez que hablo con un sanitario me traslada siempre la emoción y la energía que reciben de este continuo apoyo de sus conciudadanos, de sus compatriotas. Pero cuando salimos a las ocho de la tarde a la vez nos saludamos los unos a los otros y comprobamos un día tras otro que la mayor fuerza con la que contamos es la fuerza de la unidad, de la unión. No hay fuerza mayor para una nación que la unidad, la unión de sus ciudadanos. En un muro que se encuentra muy próximo a la entrada del edificio de Naciones Unidas en Nueva York en Estados Unidos cuelga un tapiz con unos versos del poeta medieval persa Saadi y en ellos nos recuerda, si me permitís esta licencia, nos recuerda que todos los seres humanos somos parte de un mismo cuerpo y cuando las circunstancias de la vida afectan a un miembro el resto del cuerpo sufre por igual y concluye si no te afecta el dolor de los demás es que no mereces llamarte humano. La humanidad entera es hoy un solo cuerpo amenazado por una misma enfermedad, unida por un mismo dolor, enfrentada a un mismo desafío y aunque hoy sentimos que empezamos a doblegar la enfermedad es evidente que no basta. A medida que avancemos tendremos que devolverle la vida al mundo que nos espera al otro lado de las ventanas de nuestros hogares no bastará con reanimar en plena primavera un mundo congelado por el azote del virus será nuestra oportunidad para cortar las ramas secas y retomar el rumbo allí donde quizá lo perdimos esa si me permitís es la oportunidad histórica que se presenta ante nosotros y nosotras en medio de este vértigo del presente que sufrimos tenemos que tomar decisiones trascendentales las estamos tomando decisiones que condicionarán el futuro de los más jóvenes de los más pequeños que hoy viven con asombro esta situación porque no os quepa ninguna duda estamos ante la gran crisis de nuestras vidas estamos ante la gran crisis de nuestras vidas por eso me dirijo a todos los ciudadanos y ciudadanas comenzando por vosotros los jóvenes los más jóvenes ¿qué me gustaría trasladaros? pues me gustaría trasladaros que nos encontramos ante una encrucijada histórica podemos optar por escuchar a los que no aportan soluciones solo reproches podemos encerrarnos detrás de cualquier frontera nacional o regional y creer que el egoísmo nos protegerá podemos identificar a un enemigo real o incluso imaginario y descargar nuestra furia contra él podemos contemplar a los otros como un estorbo o como una amenaza podemos desentendernos de nuestra desgracia o incluso pensar que es una oportunidad para nuestra fortuna pero nada de eso nos traerá nada bueno o por el contrario podemos tener una actitud completamente distinta podemos comprender que el mundo que viene en el que ya estamos no volverá a ser como el de ayer pero aún menos como el de antes de ayer cuando las gentes vivían ignorando a los demás y la sociedad carecía de protección colectiva que no hay salida egoísta ni solución individual eso también lo podemos comprender que somos débiles por separado pero nuestra fuerza viene precisamente de poder contar los unos con los otros y vosotros los jóvenes representáis eso representáis la esperanza la ilusión y la fuerza de la sociedad así que hoy más que nunca os necesitamos porque todos somos parte del mismo cuerpo al cual antes hacía referencia y quiero deciros a todos los españoles que vamos a doblar el pulso al virus que vamos a derrotar esta pandemia no os quepa duda ya hemos empezado a hacerlo gracias al esfuerzo de todas de todos empezamos a ver los primeros resultados así que ahora después de tanto esfuerzo tenemos al alcance doblegar la curva iniciar el descenso de la epidemia sin bajar la guardia todos los españoles vamos a doblegar esa curva es un honor ser el presidente de este gran país hoy somos no os quepa duda mucho más fuertes que ayer como comunidad más fuertes de lo que nunca pensamos que podríamos llegar a ser en circunstancias tan críticas como las que estamos atravesando como país pero debemos resistir aún más para aguantar los duros tramos que tenemos por delante eso es lo que os pido y solamente hay un camino que es el del sacrificio el de la resistencia y el de la moral de victoria sacrificio para qué sacrificio para resistir resistencia para vencer y victoria para vivir quiero deciros también a los mayores que estáis más amenazados que nadie lo sabemos todos lo tenemos muy presente quienes gobernamos el país que nos vamos a abandonar esto yo creo que es una de las grandes lecciones que estamos viendo de la sociedad española que la sociedad española no va a desentenderse de nuestros mayores que os vamos a cuidar como nos cuidasteis a nosotros que vamos a proteger vuestra salud y vuestras vidas con el mismo ahínco que todas las vidas todas por igual tengan la edad que tengan porque las sentimos igualmente valiosas y os queremos con nosotros os necesitamos con nosotros este es vuestro país antes que nadie y desde el primero al último de los españoles de vuestros compatriotas desde el primer sanitario hasta el último niño vamos a pelear junto a vosotros los mayores por vosotros los mayores porque todos somos como decía antes parte del mismo cuerpo presidente si le parece comenzamos con las preguntas de la prensa que llegan a través del chat habilitado por la Secretaría de Estado de Comunicación ha mencionado los pactos de la Moncloa y son varios los medios que se refieren a ello tres y media de la tarde ya lo han oído ese anuncio del presidente del gobierno de prorrogar dos semanas más el estado de alarma ha pedido Sánchez más tiempo dice y sobre todo más disciplina ahora más que nunca para mitigar los contagios les dejamos ahora con las preguntas de los periodistas nosotros volvemos esta tarde a las ocho y media adiós sí sin duda creo que esa unidad a la que estoy apelando y la que estamos ejerciendo todas las instituciones y todos los gobiernos del más pequeño al más grande del municipio más pequeño a la ciudad más grande se tiene también que trasladar a la opinión pública en una certeza y es que todos los partidos políticos con independencia de su ideología vamos a trabajar en unos pactos de la Moncloa en unos nuevos pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir nuestra economía y también el tejido social que lógicamente se va a ver resentido durante estas semanas tan duras que estamos atravesando como consecuencia del confinamiento y su impacto económico y social vamos a hablar con todos los agentes sociales vamos a hablar también con todas las fuerzas políticas para avanzar para hacer que nuestro país no quede bloqueado sino que avance y mire hacia el futuro y en esa reconstrucción creo que hay muchas cosas que podemos empezar a aprender también de lo que estamos sufriendo estamos viendo por ejemplo lo importante de lo común de lo público de lo que en muchas ocasiones pues a lo mejor no hemos sido capaces de entender en toda su magnitud y apreciar en toda su magnitud afortunadamente vivimos en Europa afortunadamente vivimos en España en una democracia consolidada con un estado del bienestar fuerte pero un estado del bienestar que también hemos visto tenía debilidades tenía fragilidades que tienen que ser reforzadas lo común lo que nos representa y materializa lo que nosotros representamos como nación como unidad como comunidad mejor dicho que es nuestro estado del bienestar tiene que reforzarse en sus pilares esenciales sin duda alguna una de las lecciones que también tenemos que sacar de toda esta desgracia esta pandemia que estamos sufriendo en primera persona y como sociedad es la importancia de la digitalización la importancia de la digitalización para en momentos difíciles como los que estamos atravesando ser conscientes de que se puede teletrabajar garantizar la educación de nuestros niños y nuestras niñas garantizar también el normal funcionamiento del abastecimiento de productos esenciales para situaciones críticas sin duda alguna también es importante ser conscientes de que tendremos que hacer frente a futuras pandemias a lo mejor no de esta manera con esta envergadura pero vamos a tener pandemias de mayor o menor envergadura durante los próximos años ojalá dentro de muchos años pero para eso necesitaremos reservas estratégicas necesitaremos ser capaces de autoabastecernos con una fabricación nacional con empresas nacionales que nos garanticen la provisión de los mínimos instrumentos materiales que puedan garantizar primero al personal sanitario a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a las fuerzas armadas y luego lógicamente al conjunto de la sociedad española una mínima protección en higiene en lavado en mascarillas en guantes en definitiva en lo que hoy desgraciadamente como consecuencia de esta pandemia se ha convertido en algo común cotidiano y que tenemos que garantizar para el futuro también además de todo lo que tiene que ver con la sanidad la digitalización la educación el fortalecimiento del estado del bienestar hay una cosa importante que me gustaría trasladar sobre todo a mi generación aquellos que tenemos pues eso 40-50 años incluso a los que tienen 30 años mirad es evidente que de esta crisis económica que lógicamente estamos sufriendo ya como consecuencia de la pandemia es evidente que para poder garantizar y sostener las rentas que vamos a tener que garantizar durante este periodo que esperemos sea lo más breve posible para que la economía rebote y volvamos a crecer y a crear empleo es evidente que la economía española se va a tener que endeudar es evidente por tanto que vamos a detraer recursos económicos a las generaciones futuras a los jóvenes a los cuales antes apelaba a los niños que ahora mismo estarán dibujando en sus casas y aguantando este confinamiento sin entender muy bien por qué a las generaciones que todavía están por nacer esas generaciones van a entender que nosotros hagamos ese sacrificio de trayendo recursos que ellos necesitarán en un futuro si también volcamos recursos económicos para esa lucha que es la lucha contra el cambio climático la adaptación y la mitigación de ese cambio climático es decir que todas estas enseñanzas que nos está dejando esta pandemia de fortalecimiento de lo público de nuestra comunidad de la cohesión que es un principal valor sin duda alguna nada peleado ni antagónico al individuo a la libertad individual sino la cohesión como un complemento necesario de esa necesaria libertad pues tendremos que hacerlo sumado a otros muchos retos en el ámbito de la digitalización la educación y el cambio climático que serán los legados que podamos dejar a esas generaciones que hoy son conscientes mejor dicho mañana serán conscientes de que les detrajimos recursos precisamente para hacer frente a esta pandemia y para que lo entiendan en un futuro pues lógicamente tienen que ver que esos esfuerzos de inversión de reconstrucción que lancemos hacia el futuro pues lógicamente son también en su beneficio también tenemos que hacer una lectura en el ámbito del mercado de trabajo donde experiencias que estamos poniendo en marcha como son por ejemplo los ERTE donde es un camino que frena el despido masivo de destrucción de empleo aunque haya sido muy grave como lo hemos visto durante este último mes pues es también un camino que tenemos que aprender a recorrer entre todos trabajadores y empresarios empresarios y trabajadores y por qué no decirlo también como he dicho antes en el discurso Europa Europa sin duda alguna este proyecto común que yo personalmente he defendido siempre a lo largo de mi trayectoria política y que creo que además es muy necesario en este momento tan crítico y también en el mundo que vivimos con o sin la pandemia del COVID-19 necesita ser reforzado esa gran lección también quiero compartirla con el resto de líderes europeos la estoy compartiendo con ellos y creo que ahí nos estamos jugando en buena medida también el futuro de esas generaciones a las cuales antes apelaba con lo cual esa unidad se tiene que dar en todos los frentes en el ámbito social en el ámbito institucional en el ámbito de las fuerzas políticas y sin duda alguna también en el ámbito europeo y a esa unidad pues apelaré también cuando llegue la reconstrucción sin duda alguna en el ámbito nacional con esos pactos de la Moncloa El país le pregunta presidente si tienen ya un horizonte de salida o harán falta más prórrogas Italia ya habla de mayo ¿qué pasará con la gran industria? Y dice también si me permite ha recibido críticas muy duras en los últimos días ¿cree que son injustas o cree que deberían admitir que han cometido algún error? En este sentido Diario 16 le recuerda que el Partido Popular ya ha encargado un informe que avale que la responsabilidad de la expansión del virus fue la manifestación del 8M en Madrid Yo desde luego lo he dicho en muchas ocasiones creo que como presidente del gobierno estoy en lo que estoy para mí no hay adversario que tenga unas siglas políticas o que se llame Pepito Fulanito no para mí el adversario el enemigo es el COVID-19 y ya habrá tiempo de hacer oposición habrá tiempo de hacer ese debate necesario yo desde luego he propuesto al Congreso de los Diputados una comisión de evaluación porque creo que hay muchas lecciones que tenemos que extraer de esta pandemia de alguna manera creo que hay que abordarla con una actitud de humildad de humildad por parte de todas las sociedades occidentales hemos visto pandemias que han sufrido otros continentes Asia, África considerábamos que Occidente no estaba digamos sujeto a este tipo de crisis de pandemias y hemos visto que efectivamente son posibles pensábamos que la ciencia ficción pensábamos que podía solamente existir en la realidad que nos distópica que se ven en algunas series de televisión y hoy desgraciadamente sabemos que es cierto y que no solamente pueda afectar a sociedades desprotegidas desde el punto de vista del estado del bienestar que pueda representar en Europa sino que cualquier sociedad por muy desarrollada que sea puede ser objeto y sufrir y víctima en consecuencia de este tipo de pandemias por tanto humildad desde luego ser muy conscientes de quien es mi enemigo mi enemigo es el COVID-19 como es el enemigo del conjunto de la sociedad practicar en primera persona esa unidad a la que apelo al conjunto de las sociedades y cuando venga el debate político tendremos ese debate político yo ya les adelanto que ese debate político al menos por parte del gobierno y de mi persona será constructivo y no porque no quiera ni eludir las responsabilidades que asumo en primera persona desde que lógicamente anuncié y decreté el estado de alarma faltaría más las asumo en primera persona porque soy quien representa ahora mismo a la nación en su conjunto en cuanto a la toma de decisiones sino que lo haré en el ánimo constructivo para que los presidentes que vengan en un futuro y presidentas espero en un futuro de nuestra democracia española encuentren con muchísimas más herramientas e instrumentos de la que nosotros ahora mismo estamos contando para futuras pandemias ojalá no se produzcan pero si se producen que lógicamente cuenten con instrumentos que que permitan tener una respuesta mucho más eficaz para defender lo que queremos defender entre todos que es la vida de nuestros compatriotas a partir de ahí responder a la pregunta del diario El País vamos a ver quiero hacer algo de pedagogía en esto porque algunas veces cuando hablo con algunos ciudadanos que me plantean algunas de estas cuestiones incluso también con empresarios vamos a vencer al virus sí sin duda alguna las medidas de confinamiento y de aislamiento están ayudando definitivamente así lo están atestiguando los porcentajes de contagio cada vez menores los porcentajes y las tasas de incremento de número de hospitalizados de número también de ingresados en UCI bueno lo estamos viendo también afortunadamente con el número de curados que ya representa casi un 30% del número de contagiados desgraciadamente todo eso lo distorsiona por la dureza del dato el número de fallecidos a los cuales siempre rendiré tributo como presidente del gobierno apelaré siempre por supuesto también al número de vidas que estamos salvando con estas medidas tan duras que nos estamos autoimponiendo como sociedad pero lo que quiero decirles o deciros si me permitís que os tutee a lo largo de las próximas semanas es que la constitución española cuando en su artículo 116 establece el estado de alarma y luego la ley orgánica del año 1981 es decir hace muchísimo tiempo que desarrolla digamos el estado de alarma plantea el que el gobierno de España solicite el estado de alarma cada 15 días bien lógicamente el estado de alarma y las medidas de excepcionales que vamos a tener que tomar no van a durar otros 15 días van a durar un tiempo más será el menor posible en función de lógicamente la eficacia de las medidas que vayamos desplegando y el grado de cumplimiento que tengamos todos los españoles a lo largo de las próximas semanas pero van a ser lógicamente más de 15 días ¿por qué entonces la pregunta es muy razonable? ¿por qué entonces no solicito un estado de alarma de un mes o de dos meses en lugar de 15 días? bueno pues porque en primer lugar soy muy consciente de que estoy creando un precedente un precedente y que por tanto los precedentes para las personas que en un futuro ostenten el honor y la responsabilidad de estar al frente de la nación y puedan verse eventualmente sometidas a las decisiones que yo me tengo que ver sometidos ahora como presidente del gobierno sean conscientes en primer lugar de que es muy importante rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados que es muy importante que el Congreso de los Diputados y por tanto los representantes legítimos de la soberanía nacional se posicionen respecto a la prórroga del estado de alarma y por tanto con esto también estoy ciñéndome a lo que dice la Constitución y la ley orgánica del año 81 y por tanto me someto a esa consideración y a esa votación quincenal por parte de las fuerzas políticas esto significará que insisto dentro de tres semanas porque lo estamos anunciando una semana antes de que venza la segunda prórroga del estado de alarma es decir a finales de abril habrá acabado todo no desgraciadamente no significará que tengamos el mismo estado de alarma tampoco tampoco porque afortunadamente podremos en función del sacrificio que hoy nos estemos autoimponiendo como sociedad como individuos pues dentro de unas semanas cuando ya hayamos doblegado la curva pues veremos los resultados no solamente en términos de cifras sino también de recuperación de nuestra propia cotidianidad es decir de empezar a recuperar algunos espacios de relación social que hemos perdido o que hemos renunciado a ellos para proteger nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos por eso yo hablo más de transición cuando los expertos hablan de escalada de desescalada mejor dicho entendedlo como una transición no vamos a salir de nuestra casa vamos a tener que recorrer un pasillo ese pasillo será más largo más corto en función de la eficacia de las medidas que tomemos y sin duda alguna también del cumplimiento del grado de cumplimiento que como sociedad que por cierto está siendo ejemplar y altísimo también hagamos respecto a las medidas que lógicamente tenemos que anunciar desde el gobierno de España y por tanto me someto a estos 15 días de nuevo de prórroga del estado de alarma pero ya anunció que vendrán más días de estado de alarma pero insisto no los mismos será distinto empezaremos a recorrer ese pasillo empezaremos a hacer esa transición y empezaremos también a recuperar algo de nuestra vida no solamente personal sino también económica y social eso es lo que quiere hacer el gobierno de España eso es lo que tiene en mente eso es lo que estamos ya planificando como ya os he dicho antes hace más de una semana diez días venimos trabajando desde el punto de vista técnico la gente que sabe la ciencia los expertos sobre cuáles son las estrategias de desescalada tenéis que tener en cuenta también una cosa somos de los países más avanzados en cuanto desgraciadamente a la pandemia y por tanto somos de los primeros países que tenemos que abordar esta estrategia de salida de transición mejor dicho y por tanto lo que quiero trasladaros es que lo vamos a hacer con una enorme empatía social con una enorme empatía social porque somos muy conscientes de lo que representa esto en términos sociales para todos y cada uno de los que estéis viendo esta comparecencia en vuestros hogares pero junto con esa empatía social lo haremos con la mayor de las precauciones porque no queremos dar ningún paso atrás porque no nos podemos permitir el lujo de dar ningún paso atrás en el ámbito de la contención y de la derrota total al virus COVID-19 ABC le pregunta presidente el puente de mayo llega muy pocos días después de esa nueva prórroga es previsible que se tome medidas para evitar desplazamientos para el periodo de esa prórroga insiste ¿se contempla alguna relajación o por el contrario habrá que prolongar la medida del permiso retribuido es algo similar a lo que plantea Televisión Española ¿se plantea alargar también ese permiso retribuido recuperable o estudian alguna alternativa? Vamos a ver Yo quiero que entiendan los ciudadanos que no lo digo para encontrar digamos su aplauso en esta cuestión lo digo con todos los respetos simplemente para que comprendan que primero estamos enfrentándonos a un virus en el que la comunidad científica está conociendo ahora cuál es su nivel de contagio su afectación en determinadas personas con determinadas patologías con una oscuridad terapéutica bastante importante también en cuanto a que no conocemos cuáles son los fármacos que pueden frenarlo que pueden derrotarlo en definitiva todo lo que sabemos por tanto esa incertidumbre en la toma de decisiones también o del conocimiento mejor dicho por parte de la ciencia se traslada lógicamente a la parte de la decisión pública y las decisiones políticas y con esto no estoy poniendo ningún paño al contrario lo he dicho antes asumo todas las responsabilidades porque además estoy convencido en lo que hago y creo que esa determinación a la cual antes apelaba la ciudadanía me la aplico en primera persona hay que ser determinados escuchar y por tanto los dos elementos fundamentales para mí en la estrategia de transición cuando ya estamos empezando a ver la luz son en primer lugar de una extraordinaria precaución en función por tanto de los criterios que nos marquen los científicos la comunidad científica los expertos con todas las limitaciones que lógicamente ellos también tienen y que me imagino veis cuando se dan los datos diarios que ellos también hablan de esas precauciones que lógicamente tenemos que respetar y comprender porque estamos ante una enfermedad nueva y en segundo lugar la empatía social nosotros no somos un gobierno nadie en mi posición aspira a tener confinados a 47 millones de personas por el mero hecho de que no de que no haya otra alternativa yo creo que podemos ir conciliando ambas digamos exigencias siempre con el digamos saber de la de la ciencia de los expertos con esa empatía social necesaria en realidades pues si con una casuística enorme en los hogares y lógicamente también con la necesidad de empezar a recuperar una cierta normalidad económica y laboral en nuestro país por tanto creo que es muy precipitado responder a una a esta pregunta de manera mucho más explícita mucho más explícita porque insisto tenemos que ver la evolución de los datos pero todo apunta a que efectivamente estamos empezando a ver la luz al final del túnel en cuanto al control y la derrota de la pandemia en segundo lugar porque he hecho toda esta reflexión porque es cierto que nosotros el pasado domingo planteamos un real decreto ley que ha sido criticado por parte de algunos partidos de la oposición y no quiero entrar en ese debate y también pues ha suscitado un cierto temor por parte del tejido productivo de que esto que iba a significar si iba a ser un parón definitivo de la economía no vamos a ver nosotros ese fin de semana se nos planteó y creo que además de una manera muy razonable el que necesitábamos dar un paso más en la reducción de la movilidad y que ese paso más como dije cuando comparecí para explicar ese real decreto ley exigía el que tuviéramos niveles de movilidad de los fines de semana durante los días laborables es verdad que durante los días laborables prácticamente y lo vemos en nuestros hogares cuando asomamos nos asomamos a nuestra realidad de nuestra calle pues prácticamente no vemos ninguna actividad no vemos ninguna movilidad en los días laborables estamos hablando pues de que ha sido de una media desde el decreto del estado de alarma de un 70% es decir hay una extraordinaria digamos un extraordinario cumplimiento de manera ejemplar por parte de la ciudadanía de esas decisiones de esas restricciones de movilidad que nos hemos impuesto pero que durante los fines de semana dábamos un salto y era pues mayor era de más de un 80% bien lo que hemos hecho con el permiso retribuido recuperable es precisamente eso aprovechando la semana santa anticipar esa semana santa e intentar que la movilidad pues rebajara sus parámetros hasta poco menos estar como en los días de fin de semana bueno estamos muy cerca de ello los datos que tenemos pues la verdad es que en ese sentido son muy alentadores es verdad que los españoles pues han entendido perfectamente esta decisión y por tanto pues estamos en unos niveles de movilidad que permiten precisamente cumplir con esos objetivos que nos habíamos marcado previamente a ese real decreto ley eso significa que después de que venza creo recordar el día 9 de abril como anuncié en la anterior comparecencia vayamos a prolongarlo no lo que vamos a hacer es regresar al estado de alarma que teníamos antes de la aprobación de ese real decreto ley y por tanto creo que el planteamiento que hace el gobierno es de haber tomado esta decisión que era crítica precisamente para controlar algunos aspectos que preocupaban a la comunidad científica en relación con los hospitalizados y también con las UCI pero el consejo que nos trasladan también esos expertos esos científicos es que efectivamente pasado este rubicón después de la semana santa el estado de alarma tal y como lo aprobamos inicialmente podía ser recuperado con insisto absoluta como lo diría precaución el gobierno de España lo he dicho en muchas ocasiones en mis comparecencias siempre hemos tenido claro que esta es una crisis dinámica que nos estamos enfrentando a un enemigo que empezamos a conocerle de manera mucho más adecuada pero nos faltan todavía elementos pues es evidente que tenemos que ir reaccionando en función de cuál sea la evolución de esa pandemia si todo indica los datos que estamos viendo pues evidentemente estamos en la en la dirección adecuada pero no bajamos la guardia no bajamos la guardia y en consecuencia todas las medidas que tomemos pues lógicamente tendrán muy en cuenta también los datos que nos vaya arrojando tanto las comunidades autónomas como también la comunidad científica y por tanto en ese sentido creo que es importante decir que lo que vamos a prorrogar es el estado de alarma que aprobamos hace 15 días no la medida extraordinaria que aprobamos aprovechando la semana santa y que ya pues lógicamente cuando termine la semana santa no tiene razón de ser y que evidentemente en función de cuál sea la evolución pues iremos modulando el estado de alarma si me permiteis no es tanto vamos a tener un estado de alarma a lo largo de estas próximas semanas vamos a tener sucesivos estados de alarmas en función de la transición y lo que dure la transición hacia la recuperación definitiva de nuestra cotidianeidad como sociedad es un sacrificio yo soy muy consciente de lo que estoy diciendo enorme enorme pero también digo que es muy necesario para poder vencer definitivamente al virus con esta respuesta contesta muchas preguntas que se estaban formulando en un sentido similar la sexta le preguntaba qué pasará a partir del 12 con la hibernación económica un término que se ha asentado le preguntaba también eso es claro no lo habrá cuando termine cuando venza el plazo del real decreto ley volveremos al estadio anterior y efectivamente estaremos siempre con las antenas puestas si me permitís la expresión coloquial para evidentemente reaccionar cuanto antes a la mínima expresión que veamos de un repunte de la pandemia preguntas formuladas en el mismo sentido por el diario punto es por RACU pero por ejemplo informativos telecinco le pregunta al hilo de esto si recuperar esa movilidad supondrá o no un riesgo de retroceder en los avances de la cuarentena yo creo que es muy importante también que todos nosotros seamos conscientes de que estamos aprendiendo que ya conocemos mejor a nuestro enemigo no significa que lo conozcamos en su totalidad porque tendríamos la vacuna o al menos los antivirales que nos permitirían los retrovirales mejor dicho que nos permitirían conocer la respuesta más adecuada y más eficiente a este virus pero estamos aprendiendo estamos aprendiendo en casa seguro que hoy los niños se lavan más las manos que hace tres semanas estamos aprendiendo que bueno pues podemos hablar en lugar de a tres centímetros como hablábamos antes a un metro estamos aprendiendo que bueno pues las relaciones sociales en este momento tan complejo pues lógicamente se ven alteradas y que lo hacemos además para protegernos a nosotros y para proteger a nuestros seres queridos por tanto lo que quiero decir con esto es que no podemos evaluar estas decisiones con los ojos que teníamos y el conocimiento que teníamos hace tres semanas porque nosotros mismos como sociedad también estamos aprendiendo cómo reaccionar individual y colectivamente frente al virus por tanto cuando empecemos a recuperar una cierta movilidad que insisto que insisto las medidas que estamos tomando y que vamos a seguir tomando son muy duras muy duras pero evidentemente pues lógicamente en función de los datos insisto podremos ir modulando ese estado de alarma creando otros estados de alarmas más duros o menos duros más flexibles en función de ese pasillo que tenemos que transitar hasta que definitivamente salgamos de esta pandemia pues evidentemente esto ocurre también con la movilidad de trabajadores y trabajadoras que lógicamente pues tanto ellos como las empresas pues tendrán que tomar pues las medidas de higiene de protección necesarias para el normal desarrollo de su actividad productiva pero también para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores y trabajadoras por tanto insisto es muy importante también tener en cuenta ese componente dinámico no somos los mismos ya que hace tres semanas como sociedad conocemos mucho mejor al virus sabemos cuáles son las políticas que vencen al virus y sobre todo somos muy conscientes no solamente que esas respuestas no nos vienen solamente del gobierno sino que nosotros mismos las podemos aplicar en primera persona cuando estamos en nuestros en nuestros hogares desde luego tengo muy claro que hoy los niños se lavan mucho más las manos que hace tres semanas y eso significa también que hay una conciencia que estamos viendo en nuestros críos o nuestros mayores somos muy conscientes también de que si hay un vecino que puede hacer la compra en lugar de una persona que es mayor pues evidentemente se están haciendo en comunidades eso hace tres semanas a lo mejor pues no lo sabíamos lo desconocíamos hoy afortunadamente lo conocemos y por tanto insisto es muy importante también desde el punto de vista hasta incluso del análisis público que legítimamente hacen los medios de comunicación que comprendamos y que nos adaptemos a ese ejercicio dinámico que diariamente estamos haciendo nuestra sociedad hoy ya no es la de hace tres semanas será también muy distinta a hace cuando terminemos con el estado de alarma definitivamente dentro de unas semanas y eso no significaría que seamos peores al contrario yo estoy convencido de que vamos a ser mucho mejores mucho más fuertes mucho más resilientes y sin duda alguna vamos a salir mucho más unidos de este trance sobre el escenario de desescalada el confidencial le pregunta el gobierno recomendará la utilización generalizada de mascarillas para cuando comience la desescalada ahora mismo no hay suficiente stock tampoco se está cribando de manera masiva la población con test rápidos bueno yo creo que ha respondido los expertos del comité técnico yo quiero primero primero reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno de España las comunidades autónomas por proveernos del necesario material para hacer frente a esta pandemia primero a las personas que están en primera línea como es el personal sanitario en segundo lugar a todos los servidores públicos que están haciendo que nuestro país funcione aunque sea al ralentí pero que funcione desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado las fuerzas armadas como también en fin pensando en empleados públicos que están en múltiples ministerios o incluso también garantizando el transporte de nuestras propias mercancías y por extensión a todo el sector privado que está garantizando los servicios esenciales que decretamos en el estado de alarma pero evidentemente quiero rendir también un tributo junto a ello a la industria española ayer estuve por ejemplo gracias también a la colaboración con el gobierno de España en una fábrica madrileña una empresa familiar que lleva varias me parece que son dos generaciones trabajando en los respiradores que son muy necesarios para garantizar precisamente la asistencia correcta a nuestros compatriotas que están ahora mismo en las unidades de cuidados intensivos en las UCI esa capacidad de autoabastecimiento a la cual antes hacía referencia es fundamental es prioritaria y lo pongo como ejemplo de la importancia del compromiso que estamos viendo en otras muchas industrias la farmacéutica la textil la de moda hasta incluso cooperativas que estamos viendo en muchos medios de comunicación que salen o empresas que salen pues fabricando ellos mismos mascarillas para poner a disposición de los enfermeros de los sanitarios o incluso de la población en general desde luego nosotros vamos a garantizar la provisión de esas mascarillas desde luego vamos a garantizar la provisión también de todos esos geles que necesitamos también para garantizar nuestra higiene lo vamos a garantizar lo estamos haciendo a marchas forzadas a marchas forzadas hace no sé hace cinco días por poneros un ejemplo no teníamos garantizado que la fábrica que fui a visitar ayer pudiera producir de 90 a 120 respiradores diarios pero hoy lo puede hacer eso demuestra mucho primero del compromiso de nuestro país de sus empresarios en segundo lugar de los trabajadores y en tercer lugar también nuestra capacidad de adaptación y de flexibilidad a esta realidad me decía un empresario que ayer visité me decía esta crisis también pone en cuestión la globalización porque ahora estamos viendo que todos los mercados están cerrando a la exportación de determinados medicamentos o determinados materiales que quieren tener garantizados en su sociedad bueno pues no quiero hacer con esto un orgullo o sea un discurso nacionalista pero creo que es importante también reivindicar la industria nacional y también pues lógicamente la exigencia de tener una una reserva estratégica de productos que para esta pandemia y para otras que puedan venir esperemos que dentro de muchísimos años muchísimos años pues podamos responder con eficacia a partir de ahí vamos a garantizar pues lógicamente a la medida de nuestras posibilidades ese material de protección para los trabajadores para las trabajadoras para el conjunto de la población en general y vamos a garantizar una cosa también muy importante y es el precio de esos materiales lo hemos hecho por ejemplo desgraciadamente lo hemos visto en la necesidad de establecer precios controlados en 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 los servicios funerarios hemos detectado hace unos días una orden en relación con este asunto y lógicamente también lo vamos a hacer para garantizar la provisión de estas de este material para las personas con menos recursos creo que esto es una exigencia que nos hemos impuesto como gobierno y evidentemente es un derecho que tienen los ciudadanos son las 4 y 2 minutos de la tarde al borde de cumplir una hora de comparecencia le formulamos una última pregunta del corresponsal de la radio pública alemana dos lanfunk ¿ve margen para un acuerdo a nivel europeo si la postura de Alemania Holanda y otros países contra los euro o coronabonos se mantiene o existe una fórmula de solidaridad europea fuera de estos bonos por ejemplo con créditos MEDE con condiciones favorables ¿cree que se encuentra la Unión Europea en un punto de inflexión? estamos en un punto de inflexión es evidente lo que no sabemos es su dirección y eso va a depender mucho de la respuesta que demos si la Unión Europea existe es precisamente para hacer frente desde el punto de vista común y conjunto a este tipo de crisis lo hicimos después de la segunda guerra mundial lo estamos haciendo ahora esta es la lo he dicho antes la mayor crisis de nuestras vidas y por tanto nos estamos jugando la fortaleza o el debilitamiento de la Unión Europea nosotros vamos a ser siempre constructivos firmes determinados en nuestras medidas en nuestras propuestas pero vamos a ser firmes y constructivos y ya adelanto España no va a renunciar a los eurobonos no va a renunciar a los eurobonos porque esta deuda esta crisis económica y su impacto en nuestras cuentas públicas tiene que ser comunitarizada porque está afectando al conjunto de la Unión Europea por tanto España no va a renunciar a los eurobonos ahora bien somos también un país pragmático y somos un país que sabe que podemos encontrar fórmulas que avancen hacia esa mayor federalización e integración que lógicamente el gobierno de España siempre ha defendido y yo lógicamente a lo largo de mi carrera política desde luego el que podamos alumbrar un fondo de desempleo europeo complementario a la prestación por desempleo que nosotros tenemos en nuestros países y que hemos defendido desde un gobierno progresista como el español pues sin duda alguna será un éxito el que podamos volcar todos los recursos de los fondos estructurales sin condicionalidad en aquellos países que teníamos asignados esos fondos estructurales pues será también una gran noticia el que podamos establecer líneas precautorias en el mecanismo de estabilidad económica sin ningún tipo de condicionalidad será también una extraordinaria medida pero que nadie se equivoque el gobierno de España va a trabajar va a defender y nunca va a renunciar a los eurobonos porque eso es solidaridad eso es Europa y desde luego la determinación del gobierno de España en esto es total y absoluta gracias presidente del gobierno gracias a todos los participantes gracias